No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Lucas 24, 6-7 Escucha estas poderosas oraciones de las Pascuas y un milagro sucederá en tu vida. Y si deseas pedir algo para tu vida, hazlo ahora mismo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras escuchas esta poderosa oración. ¡Aquí vamos! Señor de la vida, Tú que nos has enseñado a dar la vida para vivir la plenitud del amor, enséñanos a dar el paso para vivir la Pascua en todo tiempo y lugar. Queremos seguir Tu ejemplo, ayúdanos a escuchar la voz de Dios. Enséñanos a descubrir su propuesta para nuestras vidas. Muéstranos cómo llevar a la práctica su proyecto. Danos fuerzas para perseverar en el camino. Señor de la vida, queremos vivir el paso. Queremos escuchar la voz de Dios, queremos seguir Tu ejemplo. Ayúdanos a confiar en la presencia del Padre. Enséñanos a descubrir su fiel compañía a nuestro lado. Muéstranos cómo abandonarnos en sus manos. Danos fuerzas para decir sí a su voluntad. Señor de la vida, queremos vivir el paso. Queremos confiar en el Padre bueno. Muéstranos cómo superar las dificultades y los problemas. Danos fuerzas para levantarnos en las caídas, Señor de la vida. Queremos vivir el paso. Queremos tomar nuestra propia cruz. Queremos seguir Tu ejemplo. Ayúdanos a dejarnos animar por el Espíritu. Enséñanos a descubrir su aliento, su ánimo, su alegría. Su ánimo, su alegría. Muéstranos cómo ser dóciles a su acción. Danos fuerzas para discernir lo que nos pides, Señor de la vida. Queremos vivir el paso. Queremos vivir en el Espíritu. Ayúdanos a practicar lo que creemos. Enséñanos a descubrir la coherencia y la transparencia de la vida. Muéstranos cómo ser mensajeros de Tu Palabra. Danos fuerzas para construir la justicia y la paz. Señor de la vida, queremos vivir el paso. Queremos vivir la Pascua. Queremos ser testigos de Tu Resurrección. Has gritado con Tu escandalosa muerte. En medio de tanto ruido y Tu final ha podido más que la misma muerte. Gracias, Señor. Aleluya. Has muerto, pero al morir nos has enseñado a mirar hacia el Padre, a cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, a buscar el bien de los demás y no el propio. Has resucitado, Señor. Has resucitado, Señor. Se ha cumplido lo anunciado por los profetas. Hemos pasado de las tinieblas del pecado a la gran verdad de la tierra, de los interrogantes de la vida a Tu vida como respuesta. Has resucitado, Señor. Lo eterno, en esta noche santa y divina, se impone a lo efímero. El sepulcro se convierte en simple y vago recuerdo. La loza de la muerte se fragmenta en mil pedazos. Y Tú, Cristo, sales caminando y victorioso. Has resucitado, Señor. En esta noche, oh Señor, no existe ya el fracaso. Ya no observaremos con temor al último día, ni mucho menos teniremos de negro los suelos por lo que nuestros pies avanzan. Has resucitado y con Tu resurrección nos das alas para soñar y volar en el cielo eterno. Nos das ojos grandes para ver el mañana frente al hoy que se nos impone. Colocas nuestros pies en el camino de la fe para esperar ante la desesperanza, para gozar con la gloria que nos guarda, para no alejarnos de ese surco que Dios traza entre esta tierra y el cielo en el que habita. Has resucitado, Señor, y porque has resucitado, te damos las gracias. Contigo seremos invencibles, contigo llamados a la vida, contigo empujados al Padre, contigo sin temor ni temblor, hasta el final movidos por la fe, con la fe y en la fe. Alegrémonos por Cristo, que inunda con su claridad a quienes las tinieblas del infierno retienen cautivos. Alegrémonos en esta primavera de la vida, porque una esperanza brota entre las víctimas de la guerra, de los temblores de la tierra, entre los afligidos del cuerpo y del alma. Alegrémonos, porque por la cruz toda tristeza está abolida y la alegría inunda al mundo. Alegrémonos, porque el Señor descendió a lo más profundo de la tierra, descendió a lo más profundo del corazón de los hombres, donde se queda la agonía y los tormentos, y la agonía del infierno aniquiló, sumergiéndolos en el abismo del amor del Señor. Celebramos tu renacimiento a la vida eterna, para que podamos renacer también en nuestros corazones. Que en este momento tan especial de reflexión, podamos recordar a aquellos que están afligidos y sin esperanzas. Podamos hacer una oración por aquellos que ya no lo hacen más, porque perdieron la fe en un nuevo comienzo, pues olvidaron que la vida es un eterno resurgir. No nos dejes olvidar que incluso en los momentos más difíciles de nuestro camino, tú estás con nosotros en nuestros corazones. Porque, aunque nos olvidemos de ti, tú nunca lo haces, pues padeciste el martirio de la cruz en el nombre del Padre y por la humanidad. Se olvidan de ti y de tu sacrificio cuando golpean a su hermano, cuando ignoran a aquellos que pasan hambre, cuando ignoran los que sufren el dolor de la pérdida y de la separación, cuando usan la fuerza del poder para dominar y maltratar al prójimo, cuando no recuerdan que una palabra de cariño, una sonrisa, un abrazo, un gesto, pueden hacer el mundo mejor. Jesús, concédeme la gracia de ser menos egoísta y más solidario con aquellos que necesitan. Que nunca olvide de ti y de que siempre estarás conmigo, no importa cuán difícil sea mi caminar. Gracias, Señor, por lo mucho que tengo y por lo poco que pueda tener, por mi vida y por mi alma inmortal. Gracias, Señor, que así sea, así será. Amén. Cierra tus ojos. Dedícale unos segundos a la pasión de Cristo, a su entrega por nosotros los hombres, y entrégale todas tus preocupaciones. Tan solo confía. Y si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Que tengas una hermosa Pascua llena de bendiciones, en familia y con el amor de Cristo. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.